Son las 10 de la mañana Llego tarde al curro pero no he dormido nada Toda la noche con la mente acelerada Descojonado imaginando sus caras Con acero negro y filo de arma blanca La mente tricomada Es al lado de la embajada Subo a la primera y me vuelvo en las arcadas Placa, placa La zona de mi jefa ya no manda nada Placa, placa No pueden escapar porque no puso ventanas Luego a la de cuentas que fuma embarazada Libero a la madre y a la hija de ese drama El segundo me solloza por su esposa y el futuro Pero insisten en hacer extras pa' evitarla con más curro Placa, placa Los libero de ese drama De la misma puta mierda cada misma mañana Placa, placa Placa, placa Los liberos de ese drama De la misma puta mierda cada misma mañana Empezando el turno con un café latte Entre cuchillos de cocina y guantes de látex Jornadas de estrés y de tics Que me maten antes de que me dé a mí Un retrasado va y se abre un restaurante Yo acepto su suma por la vida Chuparme de la plantilla De la plantilla no me fío de nadie Hay puyas, tramas y puchicheos No va bien Y ese gilipollas se cree Que quiero robarle el puesto Ay que triste conformarse con esto Le digo que otro gesto peo ya no lo consiento Y siento el tic debajo del ojo por dentro 180 grados de la freidora Su cuerpo en su piel suenan petacetas Y yo contento Los compañeros miran con la boca abierta Sostengo el cebollero Es por eso que no se acerca Clientes asomándose al cristal de la puerta Merece la pena por ver como el dueño tiembla Cara, cara, este es tu negocio, venga Saludo a la cámara Y dejo que me vuelva la pena enferma Dejo que me vuelva la pena enferma Y a la mierda Hijos de puta que me detengan Placa, placa Vivi misión en la portada de mañana Tuve que liberar mi triste alma condenada Placa, placa Vivi misión en la portada de mañana Tuve que liberar mi triste alma condenada La portada de mañana Su experiencia como el de hoy En rato T» 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 Gracias.